...de la gastronomía de la provincia de Cádiz, los chicharrones. Javi, después de 20 años haciendo chicharrones, con un éxito insuperable, se decide abrir, atención, porque esto puede dar que hablar, la primera chicharronería, digo bien, en Jerez de la Frontera. Javi, un buen chicharrón empieza desde el principio. ¿De dónde salen esos chicharrones que nos comemos? Pues de la papada del cerdo. Esta es una carne con un poco grasienta, es la carne, lo veis, tiene poca grasa, que hay gente que le gusta con carne y gente que le gusta con más grasa. Es un tamaño que le gusta a la gente, pequeño, y después pues están los grandes de panceta, que también los elaboramos. ¿Tu oficio de carnicero viene ya de antiguo? De antiguo, toda mi familia por parte de mi padre es carnicera, y yo pues empecé con mi hermano el mayor en Puerto Real, llevo ya pues casi media vida en esto. Ahora a la cocina, ¿no? Digo, a los fogones. Lo que tenemos es caliente la manteca. Claro, aquí está caliente la manteca. ¿Qué temperatura tiene que tener? Está muy caliente. Sí, eso está por lo menos a 250 grados o 300. Porque si está abajo lo que hace es cocerse y la papada se parte. Poco a poco, vamos cogiendo, ¿eh? Y ahora le vamos a dar al motor. Esto lo hacemos para que no se pegue abajo el chicharrón. Una vez pasado 15 o 20 minutos, ¿vale? Que cambie lo que es la papada de color, ahora le vamos a echar el orégano. Esto es como los guizos. Cada uno pues lo hace a su manera y yo tengo la mía. Y ahora, Antonio, le vamos a echar el comino, ¿vale? Ya tienen que salir chicharrones de estos fuegos para montar una chicharronería. Pues la verdad es que sí, Antonio. Me he tenido que montar esto ya porque en mi carnicería no tengo sitio para elaborar este producto. ¿Por qué se le tiene tanta devoción en nuestra tierra al chicharrón? Yo creo que es un producto más que bueno, ¿no? Es un producto más que bueno. No, la verdad que, hombre, hay que comerlo pausadamente porque son gordas. Salud al día. Ahora le estoy quitando manteca para poder echarle el pimentón ahí dentro para que se fría el pimentón y coja más sabor el chicharrón. Será el último paso. Este es el último paso ya. Una manera de hacerlo que me enseñó mi hermano y así lo estoy haciendo. Y aquí tenemos nuestro chicharrón de Jerez. Buenas tardes, Tomás. ¿Y mis chicharrones están listos o qué? Ahora mismo salen pa' fuera. Venga, corre bendita. Venga, Javi, que vayan saliendo los chicharrones. ¿Cómo se consiguen? Uno de los mejores chicharrones de Jerez. Pues nada, como dice el Logan, que no es amor al cerdo sino al chicharrón. Es ponerle mucho cariño a la hora de hacerlo y con eso consigue el producto como queremos. Pero además en la forma de cocinarlo también estará el secreto, no se notará luego al final. El tema de las especies, los momentos que tienes que echarlo y el tema del fuego es muy importante. Fíjate que tengo que venir a comprar y todo. Es que está todo el día, por la mañana cuando me levanto, uno vuelve unos chicharrones y vemos que tengo que bajar abajo. ¿Qué tendrán los chicharrones que tanto nos gustan? Me pregunto yo. Yo qué sé, pero está bueno, la verdad. Rico, rico. Bueno, Antonio, ya una vez elaborado el chicharrón, tienes que probarlo. Este es maravilloso, hombre. Si no, no vale de nada que hayas venido. Delicioso. ¿Cómo le cambia la cara?